¿Qué es la decisión secundaria? 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 Un gran logro, un logro al corazón, una alegría, con el apoyo de mi familia, de mi marido, de mi hijo, porque pilares fundamentales ellos si no, no hubiera podido. Con muchas ganas ahora de seguir estudiando, me gusta mucho, aprendí a querer la historia y eso espero y les ruego a Dios que pueda seguir y estudiar. Yo cursé secundario completo desde cero, lo logré hacer en un año, bueno, era una meta que yo tenía, quería cumplir con ese sueño y bueno, por trabajo muchas veces, desde los 14 años vivía solo y trabajaba, entonces se me hacía imposible, pero bueno, era algo incluso y bueno, lo logré con este plan, ¿no? Gracias al plan que el gobierno dio y lo pude hacer. Me dio mucha emoción y bueno, yo dije, bueno, lo logré, lo logré, o sea, llegó el día tan esperado que yo quería tener. Bueno, hoy también nos entregan el analítico, entonces, bueno, eso es algo muy importante porque bueno, lo voy a tratar de usar para un nuevo trabajo que quiero emprender y bueno, es una meta también que quería llegar ahí y bueno, con el analítico lo voy a poder hacer, entonces es una gran ventaja. Gracias.